Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Grande sobremanera ha sido mi alegría como cristiano al comprobar que después de tanto tiempo ha vuelto a florecer vuestro interés por mí, ya sé que lo teníais lo que os faltaba era la ocasión de manifestarlo y no es la necesidad lo que me hace hablar así pues he aprendido a bastarme en cualquier circunstancia tengo experiencia de pobreza y de riqueza estoy perfectamente entrenado para todo, para estar harto y para pasar hambre para nadar en la abundancia y para vivir con estrecheces puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas con todo que es hermoso que os hayáis solidarizado conmigo en momentos de aflicción como bien sabéis, filipenses cuando comenzó a proclamarse el mensaje evangélico y tuve que salir de Macedonia solo vuestra iglesia me abrió cuenta de haber y debe incluso estando yo en Tesalónica por dos veces me enviasteis ayuda para remediar mi necesidad y no es que yo esté buscando donativos lo que busco son ingresos que aumenten vuestra cuenta acuso pues recibo de todo que me ha sido más que suficiente me siento satisfecho con lo que me habéis enviado por medio de Afrodito y que es ofrenda de suave olor y sacrificio que Dios acepta con agrado mi Dios a su vez rico y poderoso como es proveerá todas vuestras necesidades por medio de Jesucristo Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos su linaje será poderoso en la tierra la descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos el justo jamás vacilará su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor su corazón está seguro sin temor reparte limosna a los pobres su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Haceos amigos con las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas Quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho Por tanto si no habéis sido fieles en la riqueza injusta Quien os confiará a las verdaderas Y si en lo ajeno no habéis sido fieles Quien os dará lo vuestro Ningún criado puede servir a dos señores Pues odiará a uno y amará al otro O bien se al llegará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él Y les dijo Vosotros pretendéis pasar por justos delante de los hombres Pero Dios conoce vuestros corazones Porque lo que es apreciado entre los hombres es abominable ante Dios Gracias por ver el video